En este momento hay una gran revolución a punto de tomar lugar en el mundo de la física. Un éxodo de los 40 años de energía desperdiciada en teorías fallidas como la teoría de las cuerdas o la teoría de gravedad cuántica de bucles, para darnos cuenta que el entrelazamiento cuántico es la clave secreta para entender la gravedad cuántica. La comunidad de la física está a punto de descubrir cómo funciona la gravedad realmente a nivel cuántico y a nivel cosmológico. Señoras y señores, la carrera ha comenzado porque la primera persona o equipo que presente una teoría correcta de gravedad cuántica a través del entrelazamiento cuántico no sólo revelará el mecanismo secreto mediante el cual opera la gravedad, sino que también descubrirá cómo apagarla, prenderla y manejar su fuerza y magnitud a voluntad. Y eso transformará radicalmente nuestra tecnología. El año 2020 está casi sobre nosotros y como hijos de la era espacial se nos prometieron tecnologías muy cool como las patinetas voladoras, autos voladores, naves espaciales como el Millennium Falcon, pero por alguna razón esto nunca ocurrió. Finalmente el mundo de la física se está enfocando en lo que realmente importa y se está dando cuenta que estamos al borde de un cambio increíble, un descubrimiento tan importante como el de Einstein y Bohr. Para Einstein el problema de la cuanta era que podía estar entrelazada y por ende funcionar como un todo a través del universo, violando un principio fundamental de la relatividad, la constancia y finitud de la velocidad de la luz en el espacio. Para Einstein y sus coautores Rosen en Pedoski, esta conexión fantasmagórica a distancia no podía encajar en el modelo de la relatividad, ya que el entrelacimiento cuántico era verdad, entonces la teoría de la relatividad sería errónea. En física esto se conoce como la paradoja EPR. Pero cuando los experimentos de Alain Aspect en los 70 demostraron que Einstein estaba equivocado en este aspecto, los físicos comenzaron a buscar una reformulación de la teoría de la relatividad. Aquí aparecen la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de bucles. Esta es la crisis en el mundo de la física. Y en este momento hay una sensación en el ambiente de que estamos al borde de un punto de ruptura importante y una vez que desenredemos este tema del entrelazamiento cuántico. Así como el descubrimiento de la mecánica cuántica dio lugar a la radio, TV, transistor, rayos catódicos, este nuevo descubrimiento promete traer a la humanidad otra era de tecnología más allá de nuestros sueños. Solo la ciencia ficción se ha acercado a predecir tal cambio. Bienvenidos a la era del entrelazamiento. En este momento tenemos una oportunidad única de ser parte de nuestra revolución, porque el equipo que estoy armando está al menos 20 años más adelantados que el resto en estas cuestiones, y ya tenemos una teoría sólida basada en el entrelazamiento cuántico. Ken Griggs, un científico con quien colaboré en pasados videos y podcasts, empezó a estudiar teorías discretas de gravedad cuántica a principios de los 90, y lo que descubrió fue una manera totalmente de descubrir a la física y lo que realmente ocurre en interacción de partículas. Esta nueva teoría revolucionaria nos da respuestas reales sin la interferencia de ciertas teorías del modelo estándar, y lleva los sigramas de Finman a un nuevo nivel. Tenemos la seguridad de que en este nuevo modelo se convertirá eventualmente en el modelo estándar de la física, y estoy orgulloso de ser yo quien se los presente por primera vez. Phoenix es la física de entrelazamientos, redes e intercambios de información. La teoría fue creada por Ken Griggs y tiene sus raíces en topología y combinatorics. Phoenix trata a todos los elementos de la física de partículas como una serie de vértices entrelazados con reglas de cómo combinarse entre sí, y estos vértices con líneas que los conectan son de hecho tan solo otra manera de representar visualmente partículas y sus respectivas matrices, a las que llamamos gráficos. Por eso es que la mecánica de matrices funciona tan bien para descubrir la teoría cuántica. Y los gráficos de mayor orden también explican la materia oscura como formaciones inertes de la matriz, que no interactúan con la materia normal, pero que gravitan. Hay implicaciones cosmológicas aún mayores, pero esto lo dejaremos para otro video. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué es una medición? Phoenix dice que cuando un físico sale a la naturaleza y realiza una medición, lo que esencialmente está haciendo es contar estructuras, y sus herramientas, las matemáticas y aparatos de medición, son simplemente métodos que funcionan para contar esas estructuras. Lo que hablaban los filósofos de la antigua Grecia cuando se referían a átomo era la idea de la estructura más básica e indivisible de la naturaleza. Bueno, resultó que hay algo más pequeño que el átomo, pues esos átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones, que a su vez están compuestos de quarks, los cuales uno asumiría que están compuestos de algo mucho más básico y puramente matemático. Esa línea de pensamiento nos lleva a los vértices. Un vértice es la esencia del átomo y son el bloque de construcción más básicos del universo, y lo que deberíamos llamar átomos en vez de núcleos atómicos. Empecemos con un vértice simple, con tres grados de libertad, a los que llamaremos X, Y y Z, para propósitos visuales. Y digamos que cada uno de estos grados de libertad del vértice está conectado consigo mismo positivamente, un bucle, entrelazado con otro vértice, un borde, o conectado consigo mismo negativamente, una flecha. A partir de esto podemos crear un mapa de todas las diferentes combinaciones posibles, de posibles conexiones, y encontramos que hay diez posibilidades, o diez bloques de construcción, vértices o átomos. Si te pones a jugar con este set de bloques de construcción observando algunas reglas simples, descubrirás un sistema de interacciones que se ve exactamente como la física de partículas, con quarks up and down, electrones y positrones, y las partículas W más y W menos asociadas a la interacción nuclear débil. Acá, en el gráfico de arriba, tenemos una unificación eléctrica débil, y acá tenemos fuerzas nuclear fuertes. Este nivel fundamental de la física, toda la materia del universo es simplemente grupos de vértices atados, en estos estados entrelazados, que se comunican a través de una enorme red de intercambios de información, como un gigante tapete que une a todo el universo. La fuerza de gravedad o gravedad cuántica está siendo entendida como una especie de entropía, que evoluciona desde el entrelazamiento cuántico hacia sistemas de mayor orden. En conclusión, si el entrelazamiento cuántico es la clave para entender la gravedad cuántica, la mejor forma de poner a prueba esta teoría sería apagar el entrelazamiento cuántico y ver qué ocurre con la gravedad. La teoría de Phoenix nos ha dado una base teórica sobre la cual se pueden llevar a cabo estos experimentos. Según Phoenix, la antimateria no es lo que pensábamos, que era. La antimateria está formada por los mismos vértices que forman la materia, pero difiere en la forma en que se entrelaza externamente con el resto del universo. Esto es esa segunda noción del tiempo que varios teóricos aún tienen problemas tratando de explicar. La antimateria se autotermina en tiempo reverso a la materia normal. Tiene la misma estructura entrelazada que la materia normal, excepto que los bucles son reemplazados con flechas. En la representación de matriz, los números se vuelven negativos. Esta teoría no solo nos muestra qué es la antimateria, sino que también predice para qué se puede usar. La antimateria, según Phoenix, rompe el entrelazamiento de la materia común, como poniendo un límite que hace que los hilos del entrelazamiento terminen ahí. Es decir, te aísla dentro de un bloque negativo en la matriz. Así que aprovechando esta propiedad desentrelazante de la antimateria, recubrir la superficie de un objeto con una película de antimateria, la cantidad y calidad de antimateria que no destruya el objeto en sí, podríamos desentralazar regiones del espacio-tiempo, reduciendo o revirtiendo los efectos de la gravedad dentro de esa burbuja. Sabemos ahora cómo los ochos de Dirac o estados negativos de energía crean las condiciones necesarias para que funcione la teoría de Warp Drive de Alcubierre, a menos estados de energía de lo que se pensaba. Y ahora queremos tu ayuda para poder construir algo así. El océano de Dirac no es más que un nido de vértices entrelazados. Estas no son infinidades, señores. Agarren sus tablas de surf. Vamos a surfear unas nuevas olas. Este tipo de tecnología vendrá muy pronto. Y con la teoría Fénix, tenemos una ventaja de 20 años en el mercado. Uno de los primeros experimentos que queremos hacer basado en predicciones de la teoría es levitar una masa de cristales de sílica usando una combinación de lásers, campos magnéticos y nuestra tecnología de producción y confinamiento de energía oscura. En otras palabras, vamos a hacer flotar rocas. Y no solo pequeñas rocas. También queremos ser un backup y un equipo de segunda verificación de test para aquellos que intenten encontrar la vuelta a estas tecnologías. O aquellos que descubran cosas nuevas, pero que no entienden completamente la física detrás de sus descubrimientos. Queremos traer claridad a estos campos de investigación, conciencia y experimentos reales. Es hora de alejarse del pizarrón y del editador de video y meterse en el laboratorio para ponerse al día con estas nuevas tecnologías de las que tanto hablamos, pero no hacemos nada al respecto. Las palabras son baratas, pero el trabajo duro no lo es. Además, puede ser lucrativo para los inversionistas. En este momento, se está dando mucha importancia y recursos a falsos profetas y líderes que aún no nos han mostrado nada nuevo en cuanto a ciencia o física. Y desde nuestra perspectiva, no se está moviendo en la dirección adecuada, ni tienen los valores ni la integridad para lograr el objetivo de poner a nuestra tecnología a la par de la tecnología de otras civilizaciones avanzadas. No se puede hablar con compañías aeroespaciales acerca de construir una nave sin antes testear un modelo para que otros vean y sea una prueba de concepto para empezar a trabajar. En este momento, hay una falta de bases sólidas en cuanto a ciencia y experimentos. Por eso queremos llevar ese vacío y proveer esa base. Ken y yo estuvimos hablando y decidimos fundar una LOC privada dedicada al avance de la humanidad a través de la investigación y desarrollo de sistemas de propulsión avanzados y tecnologías de energías. Esta compañía empezará desde abajo como una propiedad intelectual y de laboratorio que eventualmente se convertirá en una compañía de producción espacial, no una compañía de entretenimiento. Tenemos una nueva forma de hacer física basado en entrelazamiento cuántico y queremos usarla para desarrollar verdaderos sistemas avanzados de propulsión y tecnologías de energía más allá de lo que jamás se haya imaginado. Para involucrarse en este proyecto, invierta y aprenda más acerca de nuestra teoría. Para más información, visite www.hoverbrothers.com. Hover Brothers es una plataforma de cooperación internacional que alienta la multiculturalidad, diversidad y la multiorientación en el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales. En 1895, una de las autoridades más altas de la ciencia, Van Bunkhelvin, afirmaba que las máquinas más pesadas que el aire jamás podrían volar. Y tan solo ocho años más tarde, en 1903, dos hermanos que tenían una compañía de bicicletas en Ohio que tenían el modelo de física correcto, fueron capaces de demostrarle al mundo que estaba equivocado y dieron inicio a una nueva era de la tecnología. Pero todo comenzó con ese modelo de prueba de concepto que cambió al mundo para siempre. Así como lo hicieron los hermanos Wright, nuestra intención de traer una nueva era de ciencia y tecnología de la gente, por la gente y para la gente, o causa que fuera más importante para la historia de la humanidad, nuestro desarrollo, nuestro entendimiento de la física, el universo y la gravedad y la posibilidad de reabsolver los problemas más grandes del mundo. Este momento es ahora. La cosa más importante que podemos hacer para ayudar es compartir este video. Desparramalo como un fuego salvaje. Hazlo viral, hasta que cada físico y matemático en el mundo haya visto y se haya puesto a analizar y experimentar con los gráficos y matrices del modelo de física que proponemos. Y el paper en el sitio web, el cual es parte de tres papers que estaremos presentando en el futuro. En el primer paper demostraremos cómo Phoenix deriva su teoría especial de relatividad. En el segundo paper demostrará cómo se deriva la teoría de campo cuántico. Y el tercer paper derivará el santo grial de la gravedad cuántica. Nuestro objeto principal ahora es juntar los fondos necesarios para llevar a cabo los experimentos preliminares, construir un prototipo y producir un momento especial como el de los hermanos Wright. Con algo que podamos patentar y producir y vender para pagarle a nuestros primeros inversionistas, mientras procedemos con la próxima fase de experimentos y producción. Espero que estén listos para esto. El tiempo de juego se ha terminado. Es hora de trabajar en serio. Hover Brothers triunfará por las mismas razones que otros dan fracasado. Tenemos una teoría sólida, un plan y una cantidad peligrosa de conocimientos físicos y no tenemos miedo de usarlos. Esperamos sus maíz y comentarios para que nos ayuden en esta nueva revolución. No olviden suscribirse. Únanse a Facebook y Twitter. Y manténgase informado porque las cosas se están desarrollando muy rápido. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.